El gobierno de Nicaragua informó este mediodía que el incendio que afectaba a la Reserva Biológica Indio Maíz ya fue extinguido. La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, detalló que el incendio fue controlado y extinguido gracias al trabajo de más de 1.500 efectivos del Ejército de Nicaragua y 16 brigadistas voluntarios. El general Julio César Avilés comunicó al presidente Daniel Ortega que a esta hora ya no hay fuego en Indio Maíz, declaró Murillo. La primera dama agradeció a los pueblos y gobiernos que han brindado su apoyo para apagar el incendio que afectó la Reserva desde hace más de nueve días. El Ejército de Nicaragua informó al presidente de la República a través de un comunicado que el incendio afectó 5.484 hectáreas de la Reserva. Sin embargo, en las últimas 24 horas se realizaron vuelos de exploración en toda la zona y no se observaron focos de fuego en el área. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!